Y con 43 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Guerrero designó al nuevo fiscal general del Estado, Jorge Suriel de los Santos, quien se desempeñaba como subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General del Gobierno Estatal. Contó con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, excepto la representación de Morena, que denunció que su designación fue una imposición del gobierno del Estado, vulnerando la autonomía de la propia Fiscalía General. En tanto, Jorge Suriel dijo que se avecina el mejor momento de la dependencia. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.